Un torneo es un circuito internacional de golf, el nombre es Golf por los Caminos del Vino. Actualmente es el torneo de golf temático amateurs más grande que existe a nivel mundial. No solo por la cantidad de fechas, que como bien lo mencionaba el intendente, son más de 140, sino también por la cantidad de jugadores. Nosotros tenemos alrededor de 14.000 jugadores por año y tenemos entre 2 a 5 fechas por fin de semana durante todo el año. Entonces eso convierte al torneo en un evento muy grande, tanto en cantidad de fechas como de jugadores. Y obviamente que Necochea ya por segundo año es el lugar elegido para hacer el lanzamiento latinoamericano. Desde acá, esta es la fecha inicial del torneo, desde acá comienzan a jugarse todas las demás, tanto en Argentina como fuera de nuestro país, en lo que corresponde a Latinoamérica. Y bueno, este año tenemos por primera vez países que integran el circuito nuevo, como Cuba, que es la primera vez que llega un torneo de estas características a la región de Varadero. Así que la verdad que estamos muy contentos de estar acá en Necochea. Por lo que tenemos entendido, mañana va a haber una muy buena convocatoria de jugadores, no solamente de Necochea, sino también de otros participantes que vienen de Argentina. Nosotros trabajamos con el Entour, en este caso, en la organización de la fecha del torneo. Y Golf por los Caminos del Vino pertenece a la empresa de la cual yo soy presidente, que es Andina. Nosotros somos los propietarios de la marca Golf por los Caminos del Vino, Copa Bodega Los Haroldos. Los Haroldos también en la bodega forma parte de este torneo y acompaña el torneo en las más de 140 fechas que tenemos en toda Latinoamérica.